Hola, soy el Plasteadicto y esto va a ser un video de nuevo para Capitán América de Infinity War The Fewords. Y si es primero que me visitan no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para ver más videos como este. Sobre todo de figuras de Infinity War The Fewords, ya que voy a comprar varias, tengo ya pedidas varias y bueno, voy a comenzar esta línea con el Capitán América. Una de las figuras un poco más controversiales de todas, no sé, yo creo que Fewords. Y aunque aquí se parece un poco a Messi, en verdad la figura no se parece mucho al personaje y ese es uno de los grandes problemas que tiene. Comencemos con el empaque, como siempre está bastante interesante. Acá abajo vemos el logo de Avengers Infinity War, el logo de Marvel, Bandai Tamar Silencio por otro lado, Marvel. Tenemos el logo de Capitán América, una imagen de la figura como vemos allí exhibida. Arriba dice Avengers y dice Capitán América, Fewords. Acá tenemos el logo de Avengers, The Fewords y un Capitán América muy pequeñito allí. Atrás tenemos varias imágenes de la figura con algunos accesorios que trae y algunas cosas que no trae, como por ejemplo su escudo normal, ni ningún otro tipo de escudos, el de Wakanda, por así decirlo. Y acá al lado tenemos otra imagen de Capitán América, mejor dicho, otra imagen de Avengers con el nombre de Capitán América. Básicamente el empaque está bastante bonito, pero no es lo que venimos a ver. Acá está el blister, como es muy sencillo, está la figura exhibida allí con solamente un par de manos. Y atrás tenemos el otro accesorio que es esta lanza, que es el arma con la que viene esta figura. Obviamente no es su lanza, si bien en la película saben de qué hablo. Y además como todas las figuras de Fewords viene con un manual. En este caso es muy sencillo porque la figura no tiene muchos accesorios. Y nada, pero igual siempre es bueno revisarlo para ver más o menos cómo está todo. Y aquí está la figura fuera del empaque. La verdad es que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas ni malas. No es la aberración que la gente está comentando o que yo mismo pensé que sería. Sobre todo el rostro no está tan mal tampoco. Depende mucho de la iluminación, eso sí. Lo cual no es algo bueno, pero digamos que no se ve tan mal bajo alguna iluminación. Otra si se ve un poco plástico o blando. Pero digamos que el trabajo de él... Bueno, vamos a comenzar por el parecido. No hay ningún parecido a Chris Evans para nada, nada. La barba está muy mal hecha, muy pero muy mal esculpida y muy mal pintada. Fíjense, parece que estuviera hecho ahí, no sé, de barro. Y el acnes es el mismo rostro de la figura que tuvimos para la de Civil War. Pero obviamente le agregaron la barba y el cabello diferente. Las cejas están medio mal pintadas también. Y el cabello no ayuda mucho en el esculpido. Y ese color bronce atrás también se ve medio desastroso. En fin, es una cabeza que no está bien, no es aceptable para Bandai. Obviamente pudo ser peor. No es tan mala como se veía en otras fotos, pero no es, digamos que para nada buena. Bueno, no sé, quizás a lo lejos por allí, pero fíjense que no hay ningún parecido. Si quieren, con imagen promocional que ellos mismos ofrecen. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de la cabeza a un lado porque la figura tiene muchas otras cosas de las que podemos hablar. El cuerpo está fantástico. El cuerpo sí me ha gustado bastante. Y no sorpresa, básicamente por esto fue que la pedí porque me gustó mucho el cuerpo. Ya que es un esculpido con proporciones totalmente nuevas. De hecho, el pantalón está todo nuevo, de la cintura para abajo es todo nuevo. De arriba yo creo que quizás, bueno, los hombros son nuevos, las manos son nuevas, los brazos son nuevos, todo es nuevo. Fíjense que tiene mucho detalle nuevo de esculpido. Los guantes son nuevos, los antebrazos son nuevos, la espalda es nueva. Igualmente, la entrepierna, todas las botas, todo es nuevo. Fíjense que tiene los bolsillos un poco más abiertos, diferentes arrugas, diferentes proporciones. El cinturón también es diferente. El dorso es lo único que me parece que es rehusado. Igual tiene diferentes pinturas y se ve diferente, pero el resto, todo lo demás de arriba se ve diferente. Las hombreras son diferentes, de hecho, no tiene hombreras. El brazo es totalmente de una sola pieza, me refiero al hombro. Este cinturón, como ven, es movible, es móvil, así que también es nuevo, es diferente. El otro era esculpido, de las otras dos figuras me refiero. Entonces sí, es una figura que es totalmente, bueno, totalmente no, 95% nueva. Las botas son diferentes también y no es que por ser nuevo, sino que algunas cosas de las proporciones me parece que están mejor hechas, están mejor definidas. La articulación de la cabeza va bien hacia atrás, como ven, allí tiene la parte del cabello móvil porque es una pieza separada. La parte de atrás, así que no entorpece, va bien hacia adelante y el cuello también tiene movilidad. La cabeza va hacia los lados muy bien. Tiene también movimiento circular que le ayuda muy bien en el cuello. Los brazos suben muy poco normalmente, pero al bajarlo un poco, la hombrera entra en el hombro, fíjense, la espalda, y sube muchísimo más de 90 grados, lo cual me parece fantástico. Ven que el brazo sube y baja más o menos allí. Dentro de la mariposa, la mariposa es bastante bien, es bastante funcional y está esculpida. Tiene un giro en el hombro que hace las veces el giro en el bíceps. Doble articulación en el codo mucho más de 90 grados. El puño, por supuesto, gira y está una bizarra, así que va hacia adelante o hacia atrás, depende de cómo lo tengan acomodado. En el torso hay dos, una arriba y una en la cintura. La de arriba del torso se mueve un poco hacia adelante, bastante sencilla, en verdad. Y un poco hacia atrás, no mucho. Tiene movimiento lateral y circular también bastante fluido y bueno. Abajo en la cintura va bien hacia adelante, va bien hacia atrás, así que ambas se complementan. Tiene movimiento circular también bastante, bueno, las piernas abren bastante, yo diría casi completo. La pierna, por supuesto, baja y sube como la Figuarts. Tiene giro en el muslo, va bien hacia atrás, 90 grados hacia adelante. La rodilla va totalmente hacia atrás, muy bien, la verdad. El pie baja un poco, sube un poco también. Articulación en la punta y, por supuesto, inclinación en el tobillo, que digamos que es mínima. Está bien, supongo que es normal para esta Capitán América, porque las arterias tampoco tienen muchas. Pero para afuera tiene más, nunca he entendido por qué los tobillos de la figura se mueven más para afuera que para adentro. Y la verdad que el cuerpo está bastante bien hecho. Me gusta mucho la articulación, creo que tiene una articulación superior a las anteriores y creo que tiene una reingeniería bastante nueva, sobre todo en los brazos, para el hombro y todo eso. Creo que se mueve bastante mejor. La figura viene con un par de puños puestos directamente en el empaque. A mi entender son quizás un poco pequeños. Un par de manos abiertas o relajadas, quizás para alguna pose, qué sé yo, no quiero hacer spoiler. El caso es que está bastante bien tallada esa mano con ese guante, muy bien hecho. Y un par de manos para sostener accesorios, en este caso me refiero a la lanza que trae. Y la verdad es que están bien hechas, están mucho mejor hechas que las anteriores, que las del puño cerrado, por ejemplo. Tienen buen tamaño, tienen buen esculpido allí los nudillos, todo la verdad es que se ven bastante bien. Vamos a revisarlo un poco más de cerca, fíjense ahí lo que les comentaba a los nudillos. Están bastante bien todos, los dedos muy bien separados, todo muy bien pintado, la parte del guante. Dedo un poco flexible y tienen buen tamaño, por lo menos estas abiertas. La del puño sí la veo un poco cerrada, igual está muy hecha, cerrada no, me refiero a pequeña. Me asustaba que fuera más como la de los otros Capitán América. Para intercambiarla es muy sencillo, por lo menos en eso sí tienen la ventaja esta. Ya que como ven allí, el peg es pequeño, pero la mano sale bastante fácil, con mucha suavidad. Y también es fácil de meter, no hay que sufrir como los Capitanes América anteriores de Figuarts. Si alguien de aquí lo tiene, ya saben a qué me refiero. Pero sí, las manos se ponen y se quitan muy fácil. El accesorio que trae es esta lanza, sale en una parte muy importante de la película. Y la verdad es que no se pasa tampoco mucho la película, a la que vimos allí tenía otro color, otra textura. Esta está bien hecha, se ve muy limpia, eso sí. Quizás me esté equivocando, quizás será para otro personaje que vayamos a ver. En alguna sorpresa de Bandai, pero bueno. Para colocarla es muy sencillo, tenemos esta mano que es para sostener accesorios. Y en ese segmento de la lanza, obviamente va a la mano, digamos que bien. Las sostienen sin ningún problema, obviamente no hay mucha dificultad en este accesorio. Así que bueno, digamos que me gustaba, obviamente, que traje el escudo. Hablando de esos, conseguí un par de escudos custom con mi amigo Andrés Arias de Andrés Arias Coleccionables. La verdad es que estos escudos están hechos a la medida, están hechos a mano, pintados a mano. Se ven muy bien, me gustó bastante. El acabado que le dio Andrés a estos escudos. Fíjense que se ven allí. Por esto tienen una elástica que es para ajustar a cualquier mano de Capitán América, cualquier brazo. Ya sea Legends, el Figuarts, cualquiera que desees comprar más adelante. Así que bueno, vamos a probarlo con esta mano. Poniendo, yo creo que sí. Poniendo acá la elástica en la mano. Dentro de la mano. La verdad es que la sostiene bastante bien. Me gustó el tamaño, se ve bastante adecuado. A lo que me recuerdo en la película, solamente la vi dos veces. Sé que hay mucha gente que la ha visto, no sé, seis, siete veces, no sé. Vamos a probar este poniéndolo en el antebrazo directamente. Y la verdad es que se ve bien, se mueve más fácil. Pero fíjense que tampoco queda suelto. Así que Andrés, gracias por estos escudos. Está en Colombia, él está ubicado en Medellín. Búsquenlo en Facebook. Le voy a dar abajo en la descripción. Suelto enlace, eso paina para que vean las otras cosas que hacen. Por cierto, acá tiene cosas que no había notado. Esculpidos diferentes. Fíjense que tiene arrugas en el traje diferentes. Es muy chera, la verdad que estoy muy complacido con este Capitán América. Obviamente no con la cabeza. Se ve como pueden ver, la figura cambia mucho con esos escudos. Sin lugar a duda. Acá está comparado con el War Machine de Civil War y el Iron Man de Civil War. Para que vea más o menos una, no sé, comparación de alturas. Porque más o menos espero que así sean las versiones que tendremos para Infinity War de Figuarts. Acá está comparado con el Doctor Strange y con, por supuesto, Star Lord. Estas no son las versiones de Infinity War, pero obviamente son repintadas delante de estas. Así que se ven iguales. Acá está comparado con los otros dos Capitán Américas. A la izquierda, el de Infinity War con un poco de custom ahí en la barriga. Y a la derecha, el de el Aerodultrón con la cabeza de Infinity War. O la cabeza sin casco, obviamente. Y para que vean que el medio, el nuevo, es el más alto de los tres. No por mucho, pero sí es un poco más alto que los dos anteriores. Y que hay diferencia, obviamente, en las proporciones de las piernas y todo. El tipo de esculpido en el traje. Fíjense lo que les comentaba de las hombreras. El de Infinity War tiene, no se la pueden ver allí. Una bisagra que hace que sea una pieza separada. La entorpece mucho en la articulación. De hecho, aquí están acomodando para que no se levante. Y todo es más diferente. El pecho es diferente. Los brazos son diferentes. Obviamente, las piernas son diferentes. Esto sí es igual. Se ve muy parecido, por lo menos. Pero las piernas son totalmente diferentes. La entrepierna es diferente. Todo lo demás es totalmente esculpido en nuevo. Proporciones nuevas. Muy bien hechos de las botas. El pie se parece, pero la parte de la pierna de la bota no se parece tanto. Pero ya, obviamente, estos son entrando a mucho detalle. En fin, obviamente, es un esculpido casi todo nuevo. Como podemos ver, también las manos son nuevas. La parte de atrás, fíjense que es más lisa. La vieja que la nueva. La nueva tiene partes con arrugas. Como ven allí, en la parte baja de la espalda. Mucho trabajo de esculpido, la verdad. Muy bien hecho. Muy sutil también. Obviamente, tampoco es el gran esculpido de la vida. Pero, obviamente, no hay que exagerar. Hay esculpidos sencillos que son perfectos y obra maestra. Acá está comparado con el de la era de Ultron. Obviamente, el cuerpo es muy parecido al Civil War. Así que las diferencias son casi las mismas que las que ya mencioné. Pero para que vea más o menos a lo que me refiero. Que sigue esculpido diferente. Además, que el color es bastante diferente. Vamos a probar las cabezas. Vamos a quitar esta. Ven allí que hay una pieza adicional. Tengan cuidado de no perderla. Es la pieza que complementa el cabello de Capitán América. Como ven allí, es una pieza adicional. Vamos a quitarla para probar la sin máscara de Civil War. Que entra perfectamente. Solo que con tono de piel, digamos que no ayuda mucho. La cabeza, la cara es muy roja. Y el tono de piel es muy pálido en este caso. Entonces, bueno. Vamos a quitarla. Y vamos a probar ahora la cabeza con casco. Se ve un poco pequeña, de hecho. Pero, bueno. También, ya tenemos un problema del tono de piel. Así que, bueno. Ahí tienen para que les interesa. Vamos a probar las manos. Y esto lo digo por el escudo. Esta es la mano que viene en el escudo para sostenerlo. La verdad es que no entra como ven allí. Pero sí ven que es un poco más grande que la que trae normalmente. Así que el escudo de Civil War no nos va a servir. Vamos a probar este de Marvel Legends. Que sí puede ser un poco grande. Pero bueno. Igual para matar la curiosidad. Quien desee usarlo así. Aunque la película nunca usó. Obviamente ya no tiene este escudo. Todo eso lo quitó. Pero bueno. Esto es lo que hay. La figura en verdad es una figura afectable. Obviamente para Figuarts. Bajo los estándares que ellos manejan. Tiene muchos problemas. Y eso es esta figura. Es un cúmulo de algunos problemas. Con malas decisiones que Figuarts tomó. Y la verdad es que la figura como tal no es mala figura. Obviamente el rostro es problema. El esculpido no se parece en nada. Y además los trabajos de pintura están muy mal aplicados. Ahora que se ve muy poco realista. Y la mala decisión que tomaron fue como por ejemplo. No incluir los escudos. No incluir una lanza. Que no significa nada para Capitán América. Quiero creer que esta lanza va a ser para otro personaje. Que va a incluir los escudos. No sé. Más adelante en la línea. Pero debo decir que el cuerpo. Es el cuerpo que más me gusta de los tres Capitán América. Obviamente hay que obviar todos los demás problemas. Como la cabeza que pienso. Que obviamente si es un problema. Me gustaría exhibir así. De hecho voy a buscar una cabeza custom. Pero el problema de esa cabeza es que no está tan mal. Sino que al compararla con otros rostros que ya nos ha dado. Y que obviamente la vamos a exhibir junto con ella. Si se ve la diferencia. Por lo menos el de Star-Lord. El de Tony Stark. También el de Doctor Strange. Y muchos otros esculpidos de rostros que se ven fantásticos. En resumen. La figura no es tan mala como se ve. Sobre todo el rostro no es tan malo en vivo. Depende mucho de la iluminación. Obviamente necesita conseguir unos escudos urgentes. Porque obviamente si no se ve muy sola. Muy triste la figura en verdad. Yo la compré porque me gustaba mucho el cuerpo. Y ya sabía que el rostro venía como venía obviamente. Sé que se parece mucho al de Civil War. Pero el de Civil War obviamente está mucho mejor hecho. Y la idea es conseguir un rostro custom. Una cabeza custom. Y mandarla a pintar y adaptarla para esta figura. Porque la verdad es que el cuerpo me gustó bastante. Entonces yo la compré sabiendo que no le voy a utilizar el rostro. Pero bueno si ustedes ya saben más o menos que esperar. Si la consiguen a buen precio. Cómprenla porque yo creo que vale la pena. Obviamente es mucho mejor que la de Marvel Legends en este caso. La de Legends no es una opción. Por lo menos no para mí. No me gustó mucho. Creo que es basura. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor denle like. Compártanlo y suscribanse. Si tienen la de Marvel Legends y les gusta. Por favor no me destruyan. Obviamente son cosas de gusto. No quiero decir tampoco que es basura basura. Pero si hay muchas diferencias. Y bueno mejor no entremos en debate. Déjenme abajo un comentario para saber. Que les ha parecido este en comparación con los anteriores. Y si piensan comprarlo a pesar de que el rostro. Tiene sus problemas y de que no trae los escudos. Me gustaría saber su opinión. Porque obviamente es un debate muy fuerte con esta figura. Y bueno ya que la compré. Y la he compartido con ustedes. Me gustaría saber su opinión. Y más o menos que piensan. Hasta luego.